Así es, desde la Secretaría de Gobierno hemos venido realizando algunas articulaciones de trabajo con otras entidades, con la fuerza pública. Esto se da en el marco de una acción popular que cursa en el Tribunal Administrativo de Casanare, que su accionante fue un señor Marco Julio Univio, es un ciudadano del Común que está preocupado por esta ronda del río Cravosur, desde el sector de Oxígeno hasta el sector de Pajonal. Es una acción popular que se interpuso en el año 2011, ya se han hecho bastantes acciones. El día de hoy se identificaron cuatro nuevos cambuches en este sector. Es importante resaltar que estos cambuches también a veces pertenecen a personas que atentan contra la seguridad de Yopal, presuntamente personas que vienen cometiendo hurtos, tráfico de estupefacientes. Así que, más allá también de proteger la ribera del río, de proteger la integridad de estas personas, es desalojar para que se brinde la seguridad de los yopaleños. ¿En estos sitios se presume entonces que se estarían dando algún tipo de expresión delictiva, tipo compraventa de sustancias ilegales y demás? Sí, señor, así es. Por eso ya en reiteradas ocasiones desde la Secretaría de Gobierno, el proyecto de seguridad ha hecho muchas intervenciones. Sin embargo, a veces se desalojan estos cambuches las personas y vuelven y los arman. Pero realmente este es un foco de inseguridad para la ciudad. Por eso vamos a seguir intensificando las acciones. Cuando hemos ido allí también hemos encontrado estupefacientes, elementos hurtados. Y la idea es hacerlo de manera reiterativa para definitivamente quitar este flagelo de este sector. ¿Cuántas personas estarían allí, en estos cambuches? Bueno, están alrededor entre 12 o 15 personas. Es fluctuante el número de personas. Pero la idea es, por ejemplo, hoy estuvimos, la idea es el día de mañana que ellos voluntariamente ya se vayan del sector. Pero, como les digo, vamos a intensificar este tipo de acciones. ¿Y hay esa buena disposición de ellos para retirarse de ese lugar? ¿O qué les manifestaron el día de hoy con la notificación? Bueno, pues nosotros siempre tratamos de agotar todas las vías del diálogo después de persuadirlos de que no debían estar ese lugar. También porque están arriesgando sus vías con las crecientes súbitas del río. Pues ellos manifestaron que ya el día de mañana se van a retirar del lugar. En caso de no ser así, ¿se procedería a una acción policiva tipo desalojo al amparo de lo que está consignando esta acción popular que exige la restitución de esas áreas que son áreas naturales de la ribera del río? Sí, señor Martín. En caso de que ellos no lo hagan, pues ya se hará el uso legítimo de la fuerza para retirar a esas personas de esos lugares. Por el otro lado de la carretera, hacia el lado de la montaña, por uno de los caminos que conduce hacia la parte alta de la montaña, hay también una concentración de personas desde hace largo tiempo. Son como cinco o seis casitas también allí, o cambuches, si llamarlo así. No ofende a la dignidad a estas personas que están allí, pero realmente ese es el aspecto que presentan. ¿Ese asentamiento también está contemplado dentro de esa acción popular o eso hace parte de algún otro proceso distinto? No, señor. Hace parte también. Como les menciono, esta acción popular contempla desde el sector de oxígeno hasta el sector del Pajonal, y la idea es también intervenir estos lugares. También no se puede desconocer que allí se presentan altos hechos que nos generan inseguridad en Yopal. Allí hemos encontrado diferentes elementos hurtados. En algún momento, cuando cerca al parque de la estancia, se generaron algunos hurtos. Las personas corrieron hasta estos lugares. Así que esperamos la autoridad también genera un control efectivo en estos sitios. Secretario, cuando las personas alegan no tener dónde vivir y necesidad de solución de vivienda, ¿esos casos cómo se manejan? Bueno, pues estas son situaciones que ya hemos puesto de presente tanto al INDEP como a la Secretaría de Planeación, porque si bien es cierto que esas personas no tienen dónde vivir, es necesaria su reubicación. Gracias. Gracias. Gracias.